Plaza Gran Saudela 38 amplios locales comerciales de 8x8 amplios andadores 80 cajones de estacionamiento vigilancia a las 24 horas del día ubicada en carretera Motul frente al campus Wadi a 600 metros del anillo periférico con afluencia vehicular por hora de 3000 autos única plaza en la zona Plaza Gran Saudela Plaza Gran Saudela